Ha sido un día muy bonito, bueno estuvo cayendo un poco de nieve, después de que la nieve cayó se puso ya un poco más calientito, ya el sol ya salió, se ve más, bueno si se siente la temperatura más caliente, estamos como 43 grados, esta es la May Street. Partimos desde donde estaba el intercambio azteca, vamos a ver si el taller azteca, esta calle que estamos viendo acá, esta es la avenida indiana. Estamos sobre la May y la avenida indiana. Daniel, ¿y tú qué dijiste que querías decir? ¿Qué me estabas diciendo tú? De lo que estabas diciendo allá cuando veníamos, que Dios es bueno. Que Dios es pues, que Dios es bueno, que Dios perdona aunque ha sido algo malo, si uno se porta mal irá al infierno y si uno se porta bien irá con Dios al cielo. Y Dios siempre perdona lo que hemos hecho, pero si anda alguien por tanto se le va a derrame en el corazón y se me va a morir pronto. Y tiene un canal de bueno, cuando alguien te ha dicho algo malo, tú tienes que decirle como palabras buenas, porque él conozca de Dios. Ok, estamos sobre la Prairie, Prairie Street y la May, bueno ahora dejamos la May y vamos sobre la Prairie. Ajá, ajá, ajá. Prairie Street y la May 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 y la May. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá. Chico. ¿Te gustó el lugar de la riqueza? ¿Te gustó? Sí. Sí, señor. ¿Un poco o mucho? ¿Un poco? ¿Un poco? Un poco. Ahí está el otro Mike Donner. Felipe. Mira, Felipe. Vamos. 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 Vamos sobre la misma calle. La que dejamos hacia atrás. Un rato. La May Street. ¿Dónde podemos ir ahora? Por ahí está la famosa Washington. Hasta allá al final. Por ahí está la famosa Washington. No. ¿Alguien quiere...? ...hacer una orden? ¿Alguien quiere...? bueno hasta aquí dejamos este vídeo